Para así cobrar de los 60, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay en la parte? Ahí es un paginita, más lo que es dentro de IREC para el OBS. Se dice que ese OBS estaría cerca para lo que es este mes de enero, comenzando el 2021, salió la lista y por lo que no se hace el mismo que la hay. Pero veremos que hay dentro de IREC y hay sorpresas, pero esta página alimenta mucho más, y al parecer abriamos directos, donde ya abriamos más. En el momento, esta página alimenta un poco los rumores que habrá cerca de Nintendo. Y seguimos con Nintendo Switch. Y es que esta consola en Japón prácticamente está bambuleando a PlayStation 5 y a PlayStation 4. Es increíble, no puedo creer lo que está pasando con esta consola. Nintendo es la reina absoluta de Japón, es increíble, de verdad. Mucha gente dirá, no hay Microsoft, Microsoft nunca le ha ido, nunca le ha ido. Entonces, tampoco hay stock que aunque haya lo que está haciendo Nintendo Switch, es ya algo. ¿Recuerdan que de una lista de videojuegos vendidos tiene 30, vean 29? Ahora sale la lista de los 10 videojuegos más vendidos y tiene los 10. Es un monopolio que tiene Nintendo Switch en Japón. Y se empieza a ver que el Nintendo cobra más y más fuerza en Japón. ¿Sabe cuánto vende la campaña navideña? Casi 600.000 dólares solamente en Japón. Es 30 videojuegos, 20.000 dólares en el top de Nintendo Switch. Ahora sale la lista de los 10.000 dólares en el top de Nintendo Switch. Y luego los 10.000 dólares en el top de Nintendo Switch. Bueno, creo que es un tío arreglado. ¿Qué pasa si el videojuegos para Sony por aquí? PlayStation 4 es una consola que está muy durada ya. Pero yo no lo veo normal que todos los juegos sean de Nintendo Switch. Los últimos 29 y ahora si hay que ver el top más alto, ¿cuánto hay el top 30 de los 10? De momento a los 10.000 dólares en el top de Nintendo Switch. ¿Qué es increíble? ¿Qué es increíble? ¿Dónde está consola? Y cada vez más con el desarrollo, si esto sigue así, Sony va dejando de tener presencia. Habrá títulos que directamente sigan a Nintendo Switch. O habrá títulos que le preste más atención a Nintendo Switch. Y se olvide un poco de PlayStation y de serie X. Porque si una consola está dominando el mercado, tienes que desentrar para eso. O hacerle un post directo. Entonces que estamos hablando, lleva 17 millones y pronto llegará a los 20. Si creímos, si creímos, pero es verdad que estamos correcionando. Y volvemos con esto. Y es que se ha filtrado supuestamente la Switch Pro, que supuestamente tendría resolución para 4K, tendría una pantalla OLED, tendría mejoras de su cuenta. Es lo que se está haciendo. La batería sería la misma, lo que es esto, con una memoria, que ya se mejoró con esto para tapar también la mano de Jack. Ya saben, Barbanela, Raduzzi y todo el mundo. Entonces que también tendrá esto, lo que es un son. Ahora ha llamado Marín, lo que se llamaría el son. Sería un negra un robo más. Supuestamente, tendría una CPU más rápida. Es lo que se está diciendo, supuestamente, y tendría un son para multimedia a 4K. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? No que los minijuegos vayan a 4K, sino que tendrá la opción de multimedia a 4K. Supuestamente. Entonces, ¿qué hay que ver? Esto viene del rumor, donde está la única información. Este año, habrá un modelo de Nintendo Switch. Claro, yo voy a apostar por este año, y ya voy a apostar el año, y cuál va a ser. Me gustaría saber si esta computadora podría ser. SuperSAMP. Sería interesante, ¿no? Los juegos, lo que se entiende, a buscar a la manera, si se puede, si no se puede, si no se puede. Pero aquí es SuperSAMP. Tienes dos juegos. Realmente sería un juego muy muy acertado por parte de Nintendo. Pero bueno, de momento se llama de multimedia a 4K. Y supuestamente minijuegos. Esto yo no veo algo... No creer. Ninguna minijuegos a 4K. No puede ser la sustancia ahora. Y hasta la luz, no puede ser el videojuego. Realmente es un accidente. Busca algo que se llame Temis. Me encargo. Lo que va a regalar, está un volvado con un go. Lo va a regalar. Este videojuego estaría disponible. Si yo tuviera un proyecto secreto y moralmente discutible como Temis, lo pondría en la cámara de la planta más baja. Pero tendrás que hackear sistemas de seguridad muy estrictos. El ascensor que lleva a la cámara de seguridad que alberga Temis está bloqueado. Tienes que acceder a la terminal de bypass para usarlo. Necesitas un robot araña. Tienes que acceder a la misión. ¡Gracias! 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 Tendrás que usar a Sebastian y al resto de micro drones para sortear la seguridad. Pero antes tendrás que superar esa red láser. Sugiero un robot araña y nervios de acero. Me encargo. Nuestro trabajo no es fácil, pero es vital. Ahora dedicamos horas y horas a reunir información y aún así hay cosas que se nos escapan. Hacemos todo lo que podemos, me decís. Sí, pero no basta con hacer todo lo que nosotros podemos. No, eso no suena bien. Pero nosotros no somos perfectos. Sí, eso les gustará. Le da un toque humilde. Cometemos errores de juicio. Es parte de la naturaleza humana, pero no podemos permitirnoslos. Somos el escudo último del pueblo. El proyecto Temis impartirá justicia y protección. Utilizará datos para predecir los patrones de delitos y abusos. Nos permitirá superar los defectos de nuestra propia naturaleza. No está mal. Tendrán preguntas, claro. Me parece justo. Es una medida extrema. Y podrían cometerse abusos, pero... Es lo que Londres necesita. No, no están más. No se tal, por favor, casi no está mal. Estaba sin. No se tal, por favor, nadie está mal. Estaba sin que. No se tal, por favor. No se trata. Estaba sin que no se trata. Ver un problema de respectos. Pero no puede Dakar. Muy bien, Sebastian. Tú y tus amiguitos habéis entrenado para esto. Es hora de desactivar la red de seguridad. Hacedlo por papá. Estaba impaciente. Estaba impaciente. Estaba impaciente. Estaba impaciente. Estaba impaciente. ¡Sebastián, no! No es momento de llorar. Te presento a Sebastián, otro de nuestros drones aliados. Huelga decir que todos se llaman Sebastián. No se puede iterar la perfección. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Entrega de premios más tarde. Esto puede ser interesante. He interceptado una transmisión de audio de Nigel Kast. No, basta de excusas. Esta es mi ciudad y no permitiré que DedSec arruine mis planes. Demis iba a cambiar Londres y el mundo entero. ¿Cómo se atreve a interferir esta panda de terroristas y el puto Hamish Bolaji? ¡Los quiero a todos! ¡Os han hecho quedar como idiotas! Se acercaron tranquilamente a la Torre Blanca y nadie, absolutamente nadie, los detuvo. A pesar de nuestras prestigiosas medidas de seguridad. ¿Alguien tiene algo que decir? Nada. Pues bien, todo el mundo, y me refiero al conjunto de la organización, volverá a ser investigado de inmediato. Alguien los ayudó. No cabe ninguna duda. ¡Acabaremos con ellos! Esta vez los atraparemos a todos. Se acabó lo que se da. Kast va a echar humo durante un tiempo. Adiós a las notas vitales y a Temis. ¿Lo lograsteis? Venga, hombre. No lo habríamos logrado sin ti, y lo sabes. ¿Qué me dices? ¿Continuamos con esta alianza un poco más? Kast aún sigue moviendo los hilos. Después de cómo acabo mi periplo en Albion, ya no me va eso de apuntarme a organizaciones. Pero los estaré vigilando, y puede que os pase algo de información. Todavía sigue pendiente el asunto de día cero. ¿Te acuerdas de ellos? Redujeron Death Check 1.0 a cenizas. Kast tuvo algo que ver en esa purga, Bagley. Y en los atentados. Así que aceptaremos encantados lo que puedas proporcionarnos, James. Gracias. Kast aún sigue moviendo los hilos. Sospechosos. La venta de esclavos de Mary Kelly se celebrará cualquier día de estos. Además, acabamos de recibir una señal de socorro que, curiosamente, procede de una cafetería. Quizás se les ha caído el wifi. ¿Eso viene a cuento, Bagley? Sí, está claro que algo más pasa. Pero si no hubiera soltado un chiste, habrías dejado de prestarme atención. He marcado ambas pistas en el óptic. Gracias. 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 Gracias.